Muy buenas a todos y gracias por haber visto mi primer vídeo Os quiero comentar una cosina y es que ayer sobre las 10 de la noche Este sujeto, MBLR, alias Fucking Scammer Pues me borró su voto negativo de mi perfil Y yo dije, joder, digo, me cago en Dios ¿Se habrá arrepentido? Dios mío, puede ser posible que se haya arrepentido De hecho, si vamos a mi perfil, vamos a ver Lo tengo ya por aquí colocado para ir más rápido Si vamos a mi perfil, vemos como efectivamente tengo los dos votos positivos que tenía ayer Y ninguno negativo Y digo, joder, digo, este tío me ha borrado el voto negativo Porque de hecho, si yo me voy a su perfil Y aquí está mi voto negativo, tengo esa opción Puedo borrar el voto negativo e incluso modificarlo si quiero Entonces, pues por alguna circunstancia, este elemento ha borrado el voto negativo Y sinceramente, eso fue motivo de satisfacción y motivo de alegría para mí Pero luego dije, no me lo creo Digo, voy a mirar mi cuenta bancaria Fui a mi cuenta bancaria y efectivamente el dinero está sin ingresar Con lo cual, lo siguiente que llega a pensar es que Este tío lo que quiere, y sospecho que va por ahí Este tío lo que quiere es Borrar todo rastro de la operación Y aquí no ha pasado nada Con lo que El vídeo de ayer, pues me ha servido de mucho Porque ahí sí queda rastro De la opinión negativa Que había puesto de mí Incluso con las pruebas que os comenté ayer y demás Y se me olvidó una cosita comentaros ayer Aunque al final fue un vídeo muy largo Pero bueno, se me olvidó una cosilla Y es que aquí en mi perfil Este es mi perfil Aquí veis un comentario mío Pero este comentario mío Lo había hecho en contestación a uno suyo que había aquí Ese comentario suyo, en inglés, venía algo así como decir Como que estaba en tratos conmigo para comerciar Para tradear el 007 Legends Y que en el momento que lo Que lo activara Me iba a ingresar 30 dólares por Steam Y por Paypal Ese mensaje lamentablemente Ayer se me olvidó Se me olvidó colocar Poneroslo, con los nervios o lo que sea Y aunque le contesté De hecho ya veis que aquí este mensaje mío Tiene 16 horas Y aquí veis la opción de poder borrar Que esto es lo que ha hecho él ¿Vale? Mirad aquí como puedo borrar Y esto es lo que ha hecho él con su mensaje Me hubiera encantado que ese mensaje También hubiera estado aquí como prueba de ello Entonces yo creo que es eso Básicamente lo que está haciendo este tío Es borrar todo rastro De que ha tenido contacto conmigo Y por supuestísimo ese vídeo de YouTube Nos va a venir de maravilla Porque aparte de subirlo a YouTube Lo he añadido aquí A mi perfil De hecho si entramos aquí en vídeos Dentro de mi perfil Aquí está el vídeo de nuestro amigo El que he subido ayer en YouTube Con lo que pues si cabe más todavía Pues Cualquiera más pueda verlo Incluso Hice ayer una prueba Y me alegré muchísimo Si yo ahora mismo aquí en Google Vamos a verlo Ah bueno Ya está puesto aquí Pongo MBLR Bueno Intimador Bueno esta es la prueba que hice yo Vemos como aquí aparece mi vídeo Me encanta Si señor Si pon Si incluso entramos en YouTube Si entramos en YouTube Y pongo MBLR Aquí sale el vídeo Esto era lo que yo quería Difundir Dar Caña a este hombre Cualquier persona que ponga un poquito Este perfil Ya sea en YouTube O ya sea en Google Salga mi vídeo Y esto es a mi lo que me Lo que Lo que me encantó Entonces Vamos a ver un segundito Ponemos esto Otro por aquí Lo que Lo que ha pasado básicamente Ha sido eso Esa novedad Entonces Quiero dejar constancia en este vídeo Pues eso Que había un voto negativo Que aquí había un texto Que él me había puesto Quiero dejar constancia Que ahora ya no lo tengo Que me lo ha quitado Que yo no sé si ya os digo Que si es porque Le estoy acojonando un poquillo O simplemente que quiere borrar Todo rastro de De la operación Que hizo conmigo Yo voy a seguir plantado Yo voy a seguir Dejándole exactamente El mismo voto negativo Como dije ayer No pienso variar absolutamente nada Incluso Pues Fijaos que Ayer incluí dentro de mi Hilo de compraventa Pues aparte de todo Lo que os enseñé ayer Creé Y puse Esto Que es el vídeo Que hice de YouTube También en el propio En la propia Webdestintrades.com Y lo mismo voy a hacer Con este vídeo Que estoy haciendo Lo pondré Aquí abajo Tengo alegría Tengo ilusión Es un motivo Para vivir Y para levantarme Todos los días Amargarle la vida A este tío Con lo cual Ya os dije ayer Que hasta que se me acaben Las ganas Seguiría aburriéndole Un poquito Por lo que ha hecho Una de las cosas Que también os quería comentar Por si algún día Estáis interesados En Negociar En tradear En esta página Es que Yo no sabía Que Cómo podía acceder Cuando me borró El voto negativo Porque yo cuando quería Acceder a su perfil Accedía a mi perfil Yo Le daba Le daba En su nombre Y entonces me aparecía Su Me aparecía Sus votos positivos Negativos Y demás Pero claro Al borrarme el voto negativo Digo yo Leches Y ahora Cómo accedo a su perfil Estuve mirando aquí En los menús de aquí arriba No tenía manera De encontrarlo Bueno Pues simplemente me fijé Que Tal vez poniendo Algo como esto En el navegador Pues podía ser suficiente Para localizarle Y eso es básicamente Lo que se ha hecho Este es el tío Entonces ¿Cómo se hace? Pues básicamente Para saber el perfil De alguien Pues pones www.stintrades.com Barra user Barra El nick Y luego Pues el Bueno Esto me imagino Que sobraría Me imagino Que esto Vamos a probarlo Yo creo que esto No hace falta Para saber El perfil De esta persona Vamos a ver Copiar Pegar Y acceder Aquí está El elementillo Y por supuesto En la página 3 Aquí está mi voto Entonces Bueno Pues nada Solamente deciros esto Si os animáis Algún día A tradear Con Steam Trades Que sepáis Que podéis acceder Al perfil Del supuesto Comprador O vendedor Para que sepáis Un poquito Para que no cometáis La novatada Que cometí yo Que no sabía Ni esto Que solamente Me fijé En el perfil Suyo De Steam Y ya estamos Viendo que se pueden Borrar Y que se pueden Editar Los mensajes Con lo cual Esto y nada Es exactamente lo mismo Veis Aquí se puede borrar Con lo cual Bueno Yo podría dejar Aquí todos votos positivos Borrarlo negativo Os tenéis que fijar en esto Y bueno Nada más era comentaros eso Muchísimas gracias Por ver mi vídeo Si os ha gustado Like y suscribiros Y por supuesto Seguiré informándoos De cualquier novedad Con este asunto Gracias Y hasta luego